El curso lo realizamos en el marco de la maestría en ciencias sociales en un ciclo de cursos de posgrado que hemos organizado sobre educación y nos interesa presentar distintas perspectivas actuales para pensar en innovaciones educativas en el campo actual de la investigación y vamos a trabajar específicamente en este curso las perspectivas más socioculturales dentro de la psicología educacional que hablan acerca de la importancia de generar comunidades de aprendizaje en los contextos educativos y también el impacto de las nuevas tecnologías en el marco de estas comunidades ¿Y qué serían las comunidades de aprendizaje? Bien, las comunidades de aprendizaje son en general grupos que se generan en torno a determinados objetivos y determinadas prácticas que comparten ciertos lenguajes y ciertos rasgos en común que están orientados hacia construir aprendizajes no estamos hablando solo de contextos formales de educación sino que es un concepto más amplio que incorpora prácticas en diferentes contextos ¿Y a partir de este análisis cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en estas comunidades? Muchas de estas nuevas comunidades se generan a partir de interacciones en estas nuevas tecnologías y generan como contextos propicios para el desarrollo de algunas de estas comunidades que proponemos en general entendemos que las nuevas tecnologías son recursos que deben ser resignificados y reinterpretados en los contextos de aprendizaje ¿Quiénes pueden realizar este curso de posgrado? El curso está pensado para todas aquellas personas interesadas en la educación docentes, investigadores, alumnos de posgrado que orientados hacia la investigación educativa Por último, profesora, recuérdenos el horario en el que se va a estar dictando Bien, este curso inicia este viernes a las 12 horas hasta las 20 y el viernes 8 también se va a desarrollar en ese horario de 12 a 20 horas